¿Cómo se puede diseñar una estructura metálica de acero siguiendo el código técnico de la edificación? Para diseñar una estructura metálica de acero siguiendo el código técnico de la edificación, no solamente nos hacen falta los documentos del código técnico de la edificación. Una cosa que vamos a utilizar mucho en este curso son los prontuarios de perfiles. Y voy a desarrollar este vídeo para que entendáis cómo utilizar un prontuario de perfiles y qué información nos viene en ella. Podemos tener prontuarios de perfiles para secciones muy diferentes. Por ejemplo, para los HE, que tenemos los HEB, los HEA y los HEM, aunque en el 90 y pico por ciento de los casos se utilizan los HEB. Podemos tener perfiles IPN, podemos tener perfiles con forma de U, los UPN, o también podemos tener los IPE, que son los que yo voy a analizar en este vídeo, pero la información que viene es exactamente la misma que en cualquier otro tipo de sección. En primer lugar, lo que nos aparece es un dibujo de este estilo, que es un dibujo simplificado de lo que sería nuestro perfil, pero con los principales parámetros geométricos. Como veis, H sería la altura de la sección, el canto de la viga, B sería el ancho, nos aparecen los radios de acuerdo, y otros datos que también van a ser muy importantes son TF y TW, que son los espesores del alma y de las alas. TW es el espesor del alma, que el subíndice es W por web, que es el alma en inglés, y F es de flange, las alas en inglés. En la tabla, lo primero que tenemos que ver es que para cada perfil, en este caso los IPE, IPE 80, IPE 100, 120, 140, el primer apartado que nos aparece es G, que es el peso. El peso por metro. Esto es importante porque vamos a tener que tener en cuenta el peso del propio perfil como una carga adicional que vamos a tener, una carga uniformemente distribuida a lo largo de la longitud del perfil, que si por ejemplo tenemos un IPE 100, serían 8,1 kilos por cada metro de perfil que tengamos. El segundo es H. H es casi el parámetro más importante del perfil, porque de hecho es lo que le indica el IPE 140, lo que quiere decir es que H es 140, es el canto de la sección. El segundo apartado que nos viene, pues aquí vemos los parámetros geométricos más importantes. B sería el ancho, el espesor del alma, el espesor de las alas, el radio de acuerdo, que también va a ser importante, y el área, la sección. Este es el primer parámetro que vamos a utilizar, digamos, que a nivel de cálculo. Si tenemos un esfuerzo axil, por ejemplo, pues el área va a ser el parámetro geométrico más importante. Si seguimos avanzando, nos aparecen parámetros que son importantes tener en cuenta en el eje fuerte. Por ejemplo, el momento de inercia de la sección, fundamental, por ejemplo, si queremos calcular los desplazamientos. Y luego tenemos dos módulos que vamos a utilizar, módulo elástico y módulo plástico, que nos van a determinar el límite del momento flector máximo que pueda aguantar esa sección, en función del tipo de sección que sea, si es elástica o si es plástica. Y a sub vz sería el área acortante, que ese es un parámetro geométrico muy importante que vamos a utilizar cuando calculemos la resistencia acortante de la sección. En el caso del eje débil, los parámetros más importantes que vamos a utilizar serían el momento de inercia en el eje débil y, por supuesto, de nuevo tenemos el módulo elástico y el módulo plástico en el eje débil. ¿Cuál es el eje débil y cuál es el eje fuerte? En esta sección nos viene también determinado en el dibujo cómo el eje fuerte es el horizontal y el eje débil es el vertical. Es importante saber que el código técnico siempre nos va a llamar al eje fuerte el eje y y el eje débil es el eje z. El eje fuerte o eje y sería el eje en el que tenemos el momento de inercia mayor y el z es el que tenemos el momento de inercia menor. Acordaros siempre. Finalmente, en las últimas columnas nos aparece el tipo de sección que tenemos, que puede ser 1, 2, 3 o 4. Y aquí es importante porque si tenemos una sección de tipo 3 o de tipo 4 no podemos utilizar el módulo plástico, sino que tendremos que utilizar el módulo elástico o, si es de tipo 4, incluso reducir ese módulo elástico. ¿Para qué es importante toda esta información? Pues como veis, la vamos a utilizar cuando nos vayamos a calcular la resistencia de nuestras secciones. Si nos vamos al apartado 6, 2, 3, resistencia de secciones a tracción del documento de seguridad estructural del acero, nos va a pedir cuál es el área. Si nos vamos a la resistencia a corte, nos va a pedir cuál es el área cortante. Si nos vamos a la resistencia a flexión, nos va a pedir cuál es el módulo elástico o el módulo plástico. Si vamos a interacción de esfuerzos, exactamente igual. De modo que es importante que tengamos toda esta información a mano y que sepamos cómo buscarla. Cuando nos vayamos a resistencia a las barras, exactamente igual. Toda la información de los aspectos geométricos de la sección la vamos a necesitar para calcular la resistencia a compresión y la resistencia a flexo-compresión. Gracias por ver el video.